¡Aguas, aguas! ¡Aguas, aguas! El chinchín, si no lo bailas me doy chinchín ¡El chinchín! ¡El chinchín! ¡El chinchín! ¡El chinchín! ¡Allá anda el mosquito! ¡Aguas, aguas! Ven a bailar el chinchín, si no lo bailas me doy chinchín Ven a bailar el chinchín, si no lo bailas me doy chinchín ¡El chinchín! ¡El chinchín! ¡Giales, reduces y dulce! ¡El chinchín! ¡El chinchín! ¡El chinchín! ¡El chinchín! Es el hijo del rey que ha abusado